Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, teacher. Buenas noches, teacher. Y ve, señor Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Todo bien, ya listo. Excelente. Perfecto. ¿Qué hay de ustedes, señor Chávez? ¿Cómo se encuentran? Bien, por aquí. Gracias a Dios, ¿todo bien? Perfecto, perfecto. ¿Y ustedes, señorita Alba? ¿Cómo se encuentran? Bueno, me imagino que bien. ¿Y usted, señor Rodrigo? Buenas noches, teacher. Bien, gracias a Dios acá. Excelente. Ya terminando la semana. Perfecto, sí. La verdad que fue un día bastante largo y una semana bastante larga. Pero ha sido productiva. La verdad que he estado muy, muy satisfecho con los avances que he visto con ustedes. Y pues, eso me ha llenado de orgullo. Y en medio de otro trabajo, pues, no me ha ido tan mal. Lo único malo fue que me permiten. Pero, bueno, son las ocho. Ok, chicos, es hora de comenzar. Y hoy, we are going to learn more about Present Continuous. ¿Por qué? Porque si el día de ayer, yo les estaba comentando a ustedes, que ahora íbamos a comenzar la clase viendo los videos que tenemos pendientes. Ya vimos el primero de Present Continuous. No, este es el que vamos a ver ahora. No, ya no está escrito. Perdón, vamos a hacer esto, el Knowledge Check. Dijimos que íbamos a leer. Y ver, este era el video que nos tocó ver. Yo les decía, es No Questions. Ahora, bien, guys. Sé que por motivos de clima, muchos de ustedes tardan un poco en conectarse. Vamos a dar siempre la prórroga de comenzar al menos a responder el Knowledge Check hasta las ocho y tres para que entren los demás. Buenas noches, Doris. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya listo para la clase. Sí, lista. Perfecto. Muy bien. It's time to start. Vamos a comenzar, chicos. Y para esto voy a necesitar a un voluntario. Porque sé que hace bastante vamos a ir haciéndolo por partes. Voy a necesitar que el primer voluntario me lea de aquí. Hasta aquí el segundo que lea no creí que era más no, bueno creo que solo uno solo lo puede leer esto. Vamos a ver, vamos a ver quién va a ser un participante de este día. Señor Omar, ¿can you help us? Bueno, creo que señor Iván puede ayudarnos. Señor Iquivet, ¿puede ayudarnos? Sí, sí, chévere. Perfecto, a ver esto pequeñito para que pueda leer. Instructions. Look at the picture and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation and some positive connotation. Follow the example. My name is Claire. I'm wearing a great suit perdón a green suit today. I'm wearing high heels too or I am wearing high heels too. Perfecto, muchas gracias Ivette. Ahora bien, aquí esta palabrita ¿sabe qué significa? Creo que es traje. Perfecto, en ese caso no se dice suit, se dice suit. Suit. Ajá, suit. A ver, a po, esta, la letra I es bueno, el sonido es casi mínimo y para estar seguros lo que siempre les digo ocupamos el translate no ocupamos el translate de Google para saber los significados sino para saber cómo suena su su perfecto. Ahora bien, la felicito, ha pasado bastante. Ahora, sigue el ejemplo. Si se fijan, tenemos que ir respondiendo en field this, according to this. Pueden instar a otro participante, espere, 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 no, esto es lo mismo. Muy bien. Quiero saber, ¿quiénes de ustedes ya respondieron esto? Gracias, Rodríguez, gracias, Rocío, Meritubet, excelente. Que los demás, me imagino que porque se le dio el trabajo no lo han podido hacer, pero les invito a hacerlo. ¿Por qué? Porque el día de ahora tenemos que terminar nosotros disponerá o al menos llenarlo. Si pueden, porque sé que muchos hacen la plataforma de celular. Los que puedan, por favor, abran la plataforma ahorita y hagamos. Les daré tiempo, les daré un minuto para que abran su plataforma y nos acompañen a hacerlo. Gracias. 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 perfecto muy bien guys it's time to choose número uno my name is Claire I'm waiting at the answer today I'm waiting exactly it's raining but I'm not wearing perfecto número dos it's hot today Dozy and Noriko are wearing shorts and t-shirts it's very sunny but they are not sunglasses are not sunglasses la palabra que está usando wearing el verbo no es una palabra es un verbo y el zoom class le va a dar error porque lo está repitiendo habría que quitarlo porque ya lo tiene la oración muchas gracias are not wearing perfecto le agradezco mucho Rocío feel it's wearing as of today he he is wearing is wearing but he is not wearing perfecto perfecto número cuatro gracias alba muchas muchas gracias número cuatro it's cool today but Katie isn't wearing a coat she is wearing she not wearing she is wearing fue pox gracias muy bien vamos a ver excelente gracias ahora bien voy a darles un un tip o no es un tip sino una forma de cómo reconocer un verbo cuando se está ocupando ING es esto el ING ¿por qué? porque solo los verbos pueden tener ING ahora bien si ustedes miran alguna vez una oración vamos a ver vamos a ver si ustedes miran esto quieren saber dónde hay un verbo ¿qué van a hacer? van a buscar el auxiliar el auxiliar en este caso el verb y siempre después del auxiliar va a ir el verbo almost always muy bien los felicito chicos ahora vamos vamos a seguir con el tema del present continuo pero en esta ocasión vamos a ver lo siguiente yes and no questions necesito un voluntario o voluntaria ¿quién me ayuda? muy bien vamos a ver muchas gracias gracias Rocío gracias Rocío muchas gracias excelente me gustó que lo leía de corrido ahora bien esta se dice able by the end of this class you will be able y lo demás con yes no questions en el present continuo todo excelente ahora bien ya vimos nosotros cómo hacer preguntas usando yes no questions ¿alguien se recuerda cuál era la estructura? señorita señorita Alba ¿podría describirnos cuál es la estructura de las preguntas en el chat por favor? la estructura para hacer questions questions present continuo ¿cuál es la estructura de las preguntas debes e de las preguntas debes 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 Gracias, señorita Alba. Perfecto. Perdón, chicos, tengo dificultades el día de ahora con mi mouse. Ahí está. Excelente. Muy bien. Esta es la estructura que nosotros ocupamos para hacer preguntas. Para nosotros poder hacer preguntas de yes, no puedo, vamos a ocupar la misma, la misma estructura. Por eso quiero que se recuerden que puede ser ya sea is, ar, ¿cuál es el otro que falta aquí? Alguien me redice cuál es el que falta aquí. si ver en exacto vaya ya que sabemos que va aquí ahora que va a ir aquí aquí siempre va a ir o hay un pronouns que puede ser i, you, we, they, he, she, it o puede ser el nombre de una persona, lugar o cosa vamos a poner no obviamente aquí va a ir un verbo y el verbo siempre va a ir con ing y puede ser un ejemplo este y lo demás ya se lo sabe ahora bien esa misma estructura es la que nosotros estaremos viendo para poder hacer preguntas de yes no question usando simple present puede que ahorita se estén preguntando pero para qué vamos a ocupar preguntas de yes no question si aprendemos las de simple present ah muy bien siempre se ocupa es más yo le dije dije que el día de ahora íbamos a estructurar ideas e íbamos a ver dos vídeos para que nos quede más claro eso y no lo he olvidado pondré primero el de la plataforma chicos y luego veremos los otros los otros hi everyone in this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense let's get started by looking at the examples of your screen are you wearing a suit yes i am no i'm not is she wearing boots yes she is no she's not are they wearing glasses yes they are no they're not one form it yes or no questions in the present continuous tense you need to follow this formula birth to be plus the subject plus the birth plus ing plus some kind of complement so let's try to make sense of this are you the verb is where and we add ing to that that will be wearing a suit and of course we put a question mark there let's give another example the verb to be is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now i will give you the subject the verb plus some kind of complement and you need to write the questions for example i'm going to give you mention the subject will be you and the verb eat and in this case i'm going to say dinner is the complement so what i want you to do with that is to form a question so let's take the verb to be is the one that we need to use so for the pronoun you i'm going to say are the pronoun is you or the subject the verb is eat we need to add ing to that to form it into a progressive form progressive form are you eating dinner it's the complement and of course add the question mark there so i'm going to give you more and you should make these questions as i explain after you have finished go ahead and share your work in our discussion forums muy bien chicos qué les pareció el vídeo les escucho chicos qué opinan qué les pareció encontraron algo nuevo o no le entendieron o se confundieron o no le entendieron o se confundieron y ing parece que es muy bien muy bien señor carlos el ing es la forma que nos da con lo que menciona una acción en continuidad de algo que nosotros podemos hacer puedo decir lo que no sólo lo hacemos en un del último un ejemplo audio pein en atención buena y preguntando si usted está poniendo atención ahorita y es y puedo decir lo siguiente carlos a carlos carlos o carlos always face a tensión mezcla y le estoy diciendo o sea como que es de ley y es cierto pero para eso se ocupa el ing se fija en lo mismo sólo que le estamos diciendo ahorita como que le vamos a preguntar a él ya vimos un verbo con el cual podemos hacer unas 10 no questions el tal en agua y ahora como debe ser pein sí para los que se pregunten es esto y sólo agréguen el hay allí ahora bien quiero que ustedes de ahorita hagan bueno hagan una pregunta de just no questions como ejemplo que le vamos a compartir tienen tienen tres minutos para pensarlo si gustan les voy a poner la imagen para que se va a hacer esta es la estructura sería un ejemplo teacher de en forma interrogativa que se pueda responder con sí o no ok 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 un minuto más chicos un minuto más chicos un minuto más chicos un minuto más chicos Perfecto, time is over. Muy bien chicos, es la hora de practicar. ¿Quién quiere ser el primero? ¿En Ampliar Award? Calma, calma, calma. Usted va a ser el primero. Usted le va a preguntar... A la señorita Helen. Diga. A él te le va a preguntar, el señor Tony, una Just No Questions. Helen, ¿En Ampliar Award? No, I'm not playing the award. Perfecto. Puede decir, no, I'm not playing. Perfecto. Y que usted lo dijo, I'm not playing the award. Just, y ahí puedes agregar, después de un linking word, un simple present, y puede ser más larga. Ok. O puede decirle solo, Just I play in my house. Ahora bien, a usted, señorita Helen, va a hacer su pregunta y se la va a hacer al señor Carlos. ¿A don Carlos? Exacto. Estamos, estamos. Permítame que se vea perdida. No se preocupe, Helen. ¿Cómo se supía? ¿Are you listening to music? Yes. I listen to music. Yes, I am listening to music. Or yes, I am listening to music. Yes, I am listening to music. Perfecto, Carlos. Qué interesante. Está escuchando música Carlos. Pero, perfecto. Ahora bien, Carlos. Usted va a preguntarle a la señorita Melisa. Ok. Are you working today? Yes, I am. Perfecto. Ahora bien. Are you working? Fíjate que creo que no, si le agregamos el today, no estaría bien estructurado. Porque solo podría decir, are you working? ¿Cómo? Chicos, si me quedo cruzado, es mi internet, me quedo haciendo un mensaje. Pues el de ahora. Today. Perfecto. Solo today. Without today. Es lo único. Omite eso. Puedo ocupar right now. Or now. Porque estamos hablando de la acción ahorita para preguntar. Si puedes ocupar el today, pero dependiendo de el verbo. Aunque, si te fijas en el ejemplo que le di ahora al señor Carlos. Are you paying attention right now? Y ahí agregué el right now porque era ahorita estaba ocupando el I&G. Pero le puse el otro ejemplo de. ¿Qué puedo decir? Ah, Carlos. Pay attention. Every class. Always. No, my class. Y ahí. Ocupé always. Como frecuencia de tiempo. Así que no sería bueno como ocupar today para el I&G. Pero perfecto. Ahora, Melissa, su pregunta. Usted le va a preguntar a. El señor Elías. Ok. Elías, are you winning today? Elías. Elías. Creo que no. No se encuentre el I&G. Muy bien. No se preocupe, Melissa. Le responderé. No. Up now running. Y volvemos a lo mismo. No ocupemos el today cuando ocupemos el present continuous. Porque el present continuous habla de tiempo. Es un espacio de tiempo corto. El margen no es tan grande para decir today. Podemos ocupar expresiones de tiempo con el I&G como now y right now. Teacher, si se pudiera utilizar después del I&G in this moment. Sí, porque estás hablando de el momento como si right now or now. Un ejemplo podría ser. Are you eating in this moment? Ok. Perfecto. Ahora bien. Ya que yo respondí, voy a preguntar. Rodrigo, ¿ya participó? No, todavía no. Perfecto, señor Rodrigo. Vamos a preguntarle. ¿Estás trabajando ahora? No, no estoy trabajando ahora. Perfecto. Ahora bien. Las llenas just now questions. se responden de la siguiente forma. Son más cortas. Lo que tú hiciste es excelente porque has respondido de una forma amplia. Pero. Así. Muchas gracias, Melissa. Así en el chat, como lo puse en el chat. Es la forma que nosotros tenemos que ocupar para una yes. no questions. Está bien como lo hacen. Pero. Si lo respondes así. Es una yes no questions. Si vos le agregas. Es una. Una answer normal. Perfecto, Rodrigo. Pero. Excelente. Ahora. Te toca preguntarle a la señorita Leiva. Ok. Are you driving a car? Señorita Leiva. Le pregunto ahí al señor Rodrigo. Le voy a dar la invitación para que ponga el audio. Se le envía ahí. Muy bien. La señorita Leiva. La señorita Leiva creo que no pudo curar el audio. Señorita Rocío, ¿Puede responder la pregunta del señor Rodrigo? Claro. ¿Me puede hacer la pregunta de nuevo, Rodrigo, por favor? Yes, of course. Are you driving a car? I'm not. I'm not driving. No, I'm not. No, I'm not. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Rocío. Ahora, su turno. Pregúntele a la señora Tivet. You are writing the class? No, no es you are. It's are you. Are you. Are you writing the class, Iber? Yes, I am. Perfecto. Excelente. Así vamos a responder las 10 no questions. Todos han hecho un excelente trabajo. Para mi punto de vista, a veces está bien dar un poquito más de información, como lo hicieron muchos de sus compañeros, o como lo incluso lo hizo, vamos a ver, bien, Rocío hace un momento. Ahora, vamos a seguir con el módulo de la lección. Vamos a ver, nos toca otro knowledge check. Y ya con eso, hemos terminado la sección 4 e iremos a la última sección. Ahora, perfecto. Voy a necesitar un voluntario. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Excelente. Veamos la imagen. Me imagino. What do you think, guys? Who is she? Sir. She? Yeah, she. Beth. Perfecto. Nicky. Bruce. Sí. Nick. Anita. John. Muy bien. Vamos a ver. Is Bruce waiting at the green jacket? Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? No, he isn't. Yes. Vamos a ver ahorita nuevamente. Sí, es. Sunglasses. Exacto. Los sunglasses pueden ser. O de otros colores. Perfecto. Is Beth wearing a purple jacket? Yes, he is. Yes. She is. Is John wearing blue jeans? No, he isn't. No, he isn't. Is Anita waiting a yellow skirt? No, she's not. Vamos a ver. Perfecto, guys. Excelente. Los felicito. Muy bien. Hemos llegado ya al final de la sección número 4. Y como siempre vamos a darle un vistazo pequeño a quien nos depara el futuro. Vamos a esperar que se cargue. Perfecto. Muy bien. Vamos a aprender sobre ciudades y sobre zonas de tiempo a nivel internacional. ¿Qué más? Vamos a aprender expresiones de tiempo y cómo dar la hora. Miren quién apareció. Doble expresiones de tiempo y cómo dar la hora. Pero aquí vamos a aprender cómo entonar. Cómo decir, what, where, who, how. Yo sé que lo harán bien. Otro no les cheque. Y después nuevamente. Doble expresiones. Pero miren junto con quién. Junto con presos continuos. Vamos a tener más vocabulario. Y por último. Vamos a aprender. O mejor dicho, vamos a incrementar su estilo de lectura. La verdad que esta parte no me explica mucho. Sé que todos ustedes han estado haciendo un excelente trabajo. Y es más, porque se lo han ganado. ¿Les parece bien si leemos otra vez? Sí. Perfecto. ¿Quieren leer algo en especial? Bueno, por lo menos yo no soy mucho de libros, Lick. Pero sí me parece bastante bien que practiquemos. Perfecto. Más que todo sería cuentos de niños. Es lo más fácil que podemos estar leyendo ahorita. Yo sé que ustedes están comenzando. Y que están muy capaces para leer libro de una lectura avanzada. Pero en español. En cambio en inglés. La lectura avanzada es un poquito a veces compleja. Porque hay ciertos temas que se deja en un cubo. Pero con cuentos estamos bien. ¿Algún cuento que quieran leer? Vamos a ver. ¿Les parece si leemos el cuento de Peter Pan? Porque el de Principito ya lo llevamos avanzado. Pero no seamos justos. No todos han leído el de Principito. Así es que sigamos leyéndolo. Permítanme. Vaya, perfecto. ¿Quién falta de leer? ¿O quién quiere participar en la lectura este día? Vamos a ver. Vamos a ver. Señorita Doris. ¿Can you help us? Sí, Tichel. Perfecto. Dígame. ¿Un número del 1 al 6? Cinco. Perfecto. Vamos a ver. Excelente. ¿Quiere algo difícil o algo así fácil? Sí. El que sea. El que sea. Va. Le voy a poner uno tricky. Difícil. Pero corto. Tú lo va a leer hasta aquí. Si gusta, le quita también el sombreado para que si le moleste la vista. No, así está bien. It is true, isn't it, that sheep eat little bushes. Bushes. Yes. That is true. Ah, I am glad. I did not understand why it was so important that sheep eat little bushes. Perfecto. Perfecto. Excelente. Muy bien. La felicito, Doris. Ha hecho una excelente lectura. Solo esto. El grado de la dificultad que le puse sí fue un poco difícil, pero era conforme a intonación. Recuerde esto, cuando encontramos aquí comas, esta es la que nos ayuda a nosotros a agarrar aire. Mire cuántas hay. Hay dos. Este. Pronuncie esta palabra, por favor. ¿Ship? Ship. Cabal. Ship. Ahora, este. Bushes. 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 Ahora bien. Bushes. Bushes. No, Bushes. Es como, vaya, es como la parte de los aves. Que ya sabemos cómo se llaman, pero no es buche. Es buches. Que se escucha el shh. Bushes. Ahora bien. Esto lo podría haber hecho de la siguiente forma. Usted lo leyó bien. Excelente. Una buena pronunciación. Pero, podría haber dicho así. It is true. Isn't it? That ship is a little bit. That ship is a little bit. Yes. That is true. Ah. Ah. I'm glad. Así. I don't care about it. I did not understand. Este es un. No es un. Cuando vean. El. Play you. And. Y después. Una palabra. O un yon. O score. O slash. En a word. Esta. La mayoría de veces se va a pronunciar. And. I did not understand. What is what so important that ship should eat little bushes? Perfecto. Pero excelente. Me agradó. Me gustó. Ahora. Elija. Quien se va a ganar. Nuestra próxima. Participante. O próximo. Ahorita. Tony Romero. Señor Romero. Can you help us? Creo que el señor Tony está teniendo dificultades con. Con el sonido. Sin invitadores. Si gusta puede elegir a alguien más. De acuerdo. Ahorita. Luis Chávez. Señor Chávez. Can you help us? Perdón teacher. Pero no. No estaba muy. Muy atento. Pero dígame en qué le puedo ayudar. Y yo. Con mucho gusto. Elige un número. De donde se dice. Fai. Vaya. Perfecto. Usted va a leer. Esta parte. Ok. Vaya. Antes de que comience. Un pequeño consejo. Verbo que termine en T o D. Y después. Y después venga un E de. Ya sea porque se está hablando en pasado. Pasado para principio. Se va a pronunciar con. Ed. Como pointy. Ok. 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 E. Ok. Newton. Ok. Ok. Get back a Orold. hair of elephant away with him the hair who not eat one single baba perfecto, muchas gracias señor Chávez, sé que muchas de las palabras aquí que están aquí son nuevas para usted pero lo hizo muy bien, ahora bien aunque este verbo esté en pasado siempre se pronuncia en este, es como I'm pointing out to the little prince punto I'm pointing out ok I'm pointing out, esto significa algo distinto, esto es un fricero I'm pointing out to the little prince that bow back were not little bushes, but on the contrary contrary twist as big as castle castle ahora bien la T en esta palabra es almost mute castle y si no estamos seguros ya sabemos que sabemos castles 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 ahora bien and that even if he took a whole hair of elephant away with him the hair wool este señores este es un fricero no, esto es un auxilio es como el verbo be el verbo do que van a ver más adelante y el verbo ken que también lo van a ver mucho más adelante también van a ver y es wool wool es como que su pronunciación se parece mucho a la de wood de madera tan solo es que este le tienes que ingresar la l wool 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 not tip up one single bow bow perfecto pero lo digo yo muy bien señor excelente díganos quien quiere que sea el siguiente participante tenemos chance para uno más voy perdón no sería vamos a ver y bet ayer y bet en un número del uno al seis cuatro vaya va a leer esto i have tos learning learning a second track of great importance this was that the planet the little spring came from was scarcely scarcely any larger than a house but that did not really surprise me much perfect y bet muchas gracias excelente ninguna observación lo he hecho muy bien creo que el hecho de que lo haya leído despacio y constante fue la clave sigue así y va a avanzar mucho más muy bien guys quedan cuatro minutos en estos cuatro minutos dígame dudas consultas sobre la clase sobre los temas que hemos visto para esta semana teacher es decir hasta el día de hoy sería tener completa la unidad número cuatro hasta esa unidad por favor sí ok incluso esa unidad normalmente se pide que finalice el último día de clase esta semana tendría que haber sido jueves pero debido pues a que tenía sucedió algo imprevisto la semana pasada pues se se corrió hasta este día eh alguna duda o consulta han entendido el tema de present continuo han entendido el simple present por mi parte sí qué de los colores te gustó aprender de los colores que existen en las tonalidades oscuras y claras recuerden y cómo en qué posición vamos a poner el light y el dark antes o después antes perfecto qué hay de las seasons cuál es su su season favorita rocío winter nice what about you Yvette what's your favorite season autumn aunque aquí no hay otoño pero cuando los árboles cambian las hojas de color bueno me imagino que algún día lo va a ver que quita que se gane la batería o y viajen no vaya a nada excelente eso es una meta y lo que está haciendo ahora le va a ayudar mucho allá séparo eh vamos a ver vamos a ver qué otro tema hemos visto about weather señor Aguileta dígame how was the weather for today cómo estuvo el clima el día de hoy terrible pero dígame estuvo frío caliente helado pues en español para el mismo no sé cómo decirlo porque ando de arriba para abajo se me da daño mi vehículo y ando comprando repuesto bueno no se preocupe señor Carlos es más y dígame Rocío es muy húmedo ah it was humid oh no it was rainy cuando en una de las láminas aparecía el get o no sé si se pronuncia el web el W ah web ah que pero eso es cuando ha estado solo húmedo no llovió creo que iban de usted Rocío la zona en la que anduve trabajando estuvo húmedo sin llover o sea como nublado ah si estuvo nublado eso es cloudy it was cloudy pero si estuvo húmedo así como sirmiendo o sea que usted saque el celular y se le llena como de puntitos pero no son tan visibles exacto así estuvo estuve en la zona de Santiago de María y estaba así porque de repente hacía sol y de repente trincaba pero una es una gotita bien finita ah pues it was wet muy bien chicos son las 9 la clase ha acabado pasen feliz noche feliz fin de semana descansen muchas gracias por unirse y pues happy weekend happy weekend happy weekend bye 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 Gracias por ver el video